De tal manera Dios amó al perdido mundo Y dio a su Hijo a morir en una cruz Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna El que no ama, no ha conocido a Dios Porque Dios, mi Dios es amor El que no ama, no ha conocido a Dios Porque Dios, mi Dios es amor Como cordero fue llevado al matadero Enmudeció y no abrió su boca Para mostrar su amor por nosotros El que no ama, no ha conocido a Dios Porque Dios, mi Dios es amor El que no ama, no ha conocido a Dios Porque Dios, mi Dios es amor El que no ama, no ha conocido a Dios Porque Dios, mi Dios es amor El que no ama, no ha conocido a Dios